¡Hola, hola chicos! Aquí estamos otro día más En otro unboxing como os prometí ayer En el del Watch Dogs Y bueno, pues aquí estamos otro día más Otro nuevo unboxing, chavales Quizás el más esperado para mí En todo este año 2014-2013 Y bueno, desde que conocí De la existencia de este juego que iba a salir Bueno, antes que nada, chavales Muchos dirán, joder, Johnny ¿Cómo tienes el puto Gamepad ahí apoyado? Pues bueno, he decidido antes de... Bueno, ahí se ve toda la transparencia Se ve toda la transparencia de lo que es El juego que hay dentro, vamos Pero bueno, como podéis comprobar Tengo lo que es una fundita ¿Lo veis? El plástico Tengo una fundita de lo que es para Gamepad Mirad, que tiene su soporte y todo Pues bueno, yo os recomiendo si podéis Es una carcasa que está bastante bien Si podéis, cogerosla Yo la compré lo que es en el MediaMarkt en su día Y está bastante bien la carcasita, la verdad Es una pasada, como podéis ver Ya sabéis que el material del Gamepad Es así brillante Y la verdad es que para los dedos y todo Viene de puta madre Bueno chicos, como bien ponen el título Unboxing Mario Kart 8 Orgásmico Orgasmo Nintendero Poyamen Ahora sí que es el momento De cuando empieza a sacarlo así ¿Veis? Que empieza a nacer ¿Sabes? La bolsa está teniendo un hijo La bolsa Lástima que la bolsa no ponga nada en Nintendo Y es el momento de decir ¡Oh sí, nenas! ¡Oh sí, nenas! ¡Oh sí, nenas! Así, ¿veis? He gritado un poco, pero no pasa nada Bueno, pues por fin aquí está, chavales Ni la bolsa de mierda ya Hostia, tantas hostias Bueno, aquí tenemos al señor Luigi Contemplando tal obra maestra Del señor Del señor Miyamoto Y Nintendo Y su puta madre Todos ya Bueno chicos Aquí lo tenéis Por fin ya en el puto canal El Mario Kart 8 Ya dije ayer por Twitter Y por las redes sociales Que iba a subir lo que es Las copas Porque me la pedió gente En un principio iba a subir un poquito online Pero no Voy a subir todo lo que pueda Del Mario Kart 8 Me va a sudar los huevos Que lo esté subiendo más gente Así os lo digo Mi canal es Nintendero Y vamos Tengo preferencias Bueno, vamos a abrirlo, chavales Tengo muchísimas ganas No se me nota, ¿no? Yo creo que nunca he hecho un unboxing Tan emocionado como el de hoy Espera un momento Bueno, si alguien quiere agregarme Mi ID De la Wii U Es Johnny Boss Si alguien quiere agregarme La verdad es que gracias a Dios No hay mucha gente que la tiene Porque así somos como gente más exclusiva Ya se me entendéis No os iba a pasar como el Watch Dogs Madre mía, colega Que lo está subiendo Lo está subiendo hasta Peter Pan Lo está subiendo, madre mía La gente sale un juego Y en vez de subir No sé O sea, hacen lo que todos los demás hacen Bueno Aquí lo tenéis, chavales Yo sé que mucha gente está diciendo Qué cabrón el Mario Kart 8 Yo no lo tengo Vale, no pasa nada Yo lo voy a subir, chavales Bueno Aquí lo tenéis A ver si tiene código Creo que este es el código Pero es el rasca A ver No se ve nada Bueno, hay que decir también Que antes del día 30 No metáis este código, ¿vale? Porque es la oferta esa De elegir entre 8 juegos Que ha hecho Nintendo Bueno, aquí lo tenéis Típico Como estoy con una mano Bueno, aquí tenéis el librito Bueno, la verdad es que este es el Menos librito, ¿eh? Nintendo también se está aficionando ya A no sacar muchos libritos, ¿eh? Bueno, aquí tenéis el disco Ah, mira Han puesto la banda blanca Normalmente donde pone Wii U es azul Aquí tenéis el Blu-ray Porque es Blu-ray, ¿vale? Es una puta pasada, chaval Quien tenga la Wii U Ya sabe el tacto de los CDs Es que no puedo explicarlo, chavales El tacto del CD Pero tiene... Wii U es la única que pone Los bordes de los discos Como redondeados Como si estuvieran limados Y cuando los coges Tiene un tacto especial El que tenga la Wii U Ya me entiende, ¿vale? Y bueno, chicos Pues aquí está Por fin, por fin, por fin Aquí lo tenemos ya Con todos nosotros El Mario que ha hecho en el canal ¿Vale? Es una pasada La verdad Mira, delante de todos vosotros Voy a encender desde aquí Lo que es la Wii U ya La voy a ya empezar A encender y todo Ahí estamos Ahí estamos La he encendido para todos vosotros Ya sé que es una pijadilla Y nada Pues ahora ya voy a Voy a ponerlo Voy a instalarlo Y iba a decir Pero no, no Esto no hay que instalarlo Ya sabéis Que la Wii U No instala los juegos Tampoco es que le haga mucha falta La verdad Joder, si tuviéramos que instalar Todos los juegos que sacan Serían más de... Bueno, mirad Aquí estamos Vamos a elegir Johnny Boss Ahí estamos Ahí estamos Chavales Bueno, pues ya está chavales Pues bueno Hasta aquí el unboxing del Mario Kart 8 El pedazo de unboxing orgásmico La verdad Muchísimas ganas de jugarlo ya Me voy a tirar Todo lo que... Bueno, vamos Me vais a ver poco el pelo por el canal Vamos Así que nada chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos En la red En el Mario Kart 8 Y donde salga de los cojones a todo el mundo Así que bueno chavales Hasta luego Adiós Adiós Mario